Esta noche es noche buena y mañana es la Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar El niño está en el pesebre, la virgen orando está Y toda la gente buena canta su felicidad Y toda la gente buena canta su felicidad Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Las campanas van sonando con su alegre repicar Las campanas van sonando con su alegre repicar Mamá con mis hermanitos, con el abuelito Juan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Se han acercado a la mesa y papá cortando el pan Ya suena la campanita, oye su tilín tilán Se acerca la noche buena, oye ya la sociedad Se acerca la noche buena, oye ya la noche da La, 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 todos a cantar Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Noche de paz y alegría, noche de tertulia amena Que todos canten contentos que viva la noche buena Que todos canten contentos que viva la noche buena Esta noche buena y mañana es Navidad La campana van sonando con su alegre repicar La campana van sonando con su alegre repicar La campana van sonando con su alegre repicar La campana va sonando con su alegre de primar La campana va sonando con su alegre de primar